Twitter. Está en línea para conversar de un tema extraordinario, un poquito de aire fresco en la mañana, al respecto de lo que todo nos rodea. Siempre nosotros decimos acá, ¿no? La ciencia te rescata. Marina Simian. Doctora Simian, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Gracias. Bueno, ¿cómo se dio esta línea de trabajo en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín para, bueno, llegar, digamos, a tener, entiendo, un modelo experimental con el cual trabajar buscando alternativas, digamos, médicas o farmacológicas a distintas situaciones, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Sí, bueno, mira, está habiendo como un cambio de paradigma a nivel mundial. Los ensayos preclínicos tradicionalmente se realizan en células en cultivo, en dos dimensiones, digamos, las células están pegadas sobre una placa, imagínate sobre algo chato, y una vez que las drogas se ve que tienen efecto en ese contexto, se pasa tradicionalmente a ratones, ¿no? Ensayos en animales. El problema con este esquema es que es muy ineficiente y de cada 10.000 drogas que se inician en los laboratorios básicos, una llega a la clínica a hacer algo que usan los pacientes. Y de las que entran a fase 1, solo el 5% llegan al final del camino. Con lo cual, algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, desde hace aproximadamente 10 años, hay como una revolución a nivel mundial, pero en realidad este es un trabajo que comenzó, te diría, en los 80, donde grupos de trabajo de Estados Unidos, sobre todo, se empezaron a dar cuenta que si uno es capaz de cultivar las células en tres dimensiones, responden de modo similar o igual a lo que hacen en el órgano, en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo bastante clásico, si uno cultiva células de glándula mamaria en estos cultivos tridimensionales, uno es capaz de lograr la producción de proteínas de la leche, ¿no? Que es lo que hace una célula de glándula mamaria. Entonces, usando este concepto, se empezaron a desarrollar organoides también a partir de tumores, ¿no? O sea, se sacan cuando a las personas se las opera, el material, en vez de descartarlo, se puede procesar y formar muchísimos tumorcitos pequeños a partir de la masa de tejido que se extrae del paciente y cultivarlos en estos cultivos de tres dimensiones. La idea es que uno pueda hacer bancos o repositorios de estos organoides, se llaman, y luego utilizarlos para probar las drogas que se están desarrollando. Y lo que se observa, digamos, por más que esto todavía no es una cosa que es mainstream, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, la FDA firmó un convenio el año pasado con una empresa que hace esto para testearlo conceptualmente. O sea, usarlo como plataforma para probar nuevas estrategias terapéuticas. Porque lo que se ve es que es mucho, digamos, lo que da en 2D y en ratones muchas veces no funciona cuando uno usa estos organoides en cultivo, ¿no? Claro. Bueno, esto pasa mucho, ¿no? Nos pasa a nosotros que nos gusta seguir los temas de ciencia y hablas a veces detrás de un gran título que dice avance, etc. Y cuando hablas con el investigador, hablas con el equipo, te dicen, bueno, no, no, pero espere, todavía hay que pasar a la prueba en ratones, o hay que hacer esto, o hay que hacer el otro, todavía no entramos en la fase 1. Y la verdad que en un mundo hipercomunicado como el de hoy, todas estas cosas dan ciertamente a veces es una responsabilidad enorme porque estamos hablando frente a mucha gente, mucha gente sigue la información médica. Ustedes, básicamente, en esto, yo te quería preguntar por un aspecto puntual. Están trabajando en glándula mamaria, cáncer de la dama y glioblastoma. El glioblastoma es probablemente, hoy por hoy, uno de los cánceres más difíciles de enfrentar, porque además tiene distintas variantes. Sí, sí, el glioblastoma es un cáncer muy complicado, es un tumor de cerebro, donde las células del sistema inmune juegan un papel muy importante en promover la progresión de este tipo de tumor. Y, bueno, realmente no hay drogas dirigidas específicamente a este tipo de tumor. Entonces, bueno, a los pacientes, por lo general, se dan gina terapéuticos bastante fuertes, pero, bueno, la efectividad es bajísima. Así que, bueno, en nuestro laboratorio estamos trabajando, nosotros hacemos organoides a partir de líneas celulares humanas de glioblastoma y les incorporamos células del sistema inmune, monocitos, que cuando se meten adentro de esos organoides, es como, imagínate, como una pelotita, como un tumorcito, y luego le colocamos las células del sistema inmune, y las mismas, cuando están adentro de ese tumor, es como que se diferencian o toman un rol que promueve el crecimiento de los organoides. Entonces, nosotros usamos esos sistemas para desarrollar estrategias que apunten a modificar a esas células del sistema inmune, para volverlas en contra del desarrollo del tumor y del organoide. Pero, bueno, ya trabajando en un sistema, esto en un sistema de dos dimensiones prácticamente no lo podés hacer. Porque las relaciones espaciales, bueno, son diferentes, pensá que, bueno, nuestros cuerpos son en tres dimensiones. Entonces, ya la respuesta de las células, cómo se relacionan entre sí, se modifican sustancialmente. Bien, y contame, por ejemplo, tomando en cuenta lo que me decías al respecto de la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que es una referencia global, digamos, cualquier producto o cualquier prototipo o trabajo que tenga la aprobación de la FDA prácticamente adquiere una bendición global, digamos, ¿no? Exacto. El nivel de trabajo de ustedes, ¿cómo está enrutado con respecto de eso que ahora se promueve desde la FDA en Estados Unidos? Bueno, la FDA está un paso más adelante porque ellos están trabajando con lo que se llaman órganos en un chip, que básicamente es un sistema donde vos tenés organoides, es decir, estos pequeños pedacitos de tejido que cultivás o los formas a partir de células tumorales o células madre, y los ponen adentro de unos dispositivos, ¿no? Son como unos cassettes chiquititos o chips, los llaman, donde los tejidos son sometidos también a la influencia de lo que es los sistemas, por ejemplo, la circulación, ¿no? Tienen como un sistema de circulación que los alimenta, entonces pasa un líquido tipo sangre entra y sale por el microchip, y esto lo hace todavía más biológico, más representativo de lo que pasa en vivo, porque bueno, las células nuevamente están en nuestro cuerpo pero también están sometidas constantemente a distintas tensiones que genera el entorno mismo de nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Cuando nos movemos, cuando circula la sangre, en los pulmones cuando circula el aire, todo eso genera una serie de tensiones a las cuales las células responden. Entonces, bueno, la FDA firmó un convenio con una empresa que se llama Emulate, que sería como emular la palabra, que desarrolla este tipo de sistemas que se llaman órganos en un chip y están, bueno, testeando distintas drogas en estos sistemas. Acá en Argentina hay algunos grupos que trabajan con el desarrollo de estos chips, este ya es un trabajo mucho más multidisciplinario porque el desarrollo del chip tiene que ver con materiales, ¿no? Y por lo final son ingenieros en materiales los que los desarrollan y los que hacemos la parte biológica somos biólogos. Así que es un trabajo que implica una interdisciplina bastante compleja y, bueno, sumamente interesante, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque además convengamos que hoy, así como hay mucho volcado en el mundo en la investigación de Alzheimer, de Parkinson, el tema del cáncer se ha vuelto absolutamente representativo y esto tiene mucho que ver con la prolongación de los tiempos de vida, ¿no? Y obviamente se transforman en fronteras que hay que desafiar. Sí, de lograr drogas que sean, digamos, que sean específicas para el tipo de alteración que tiene ese tumor, no tirar algo que sea inespecífico, que va contra células que se divide, pero que, bueno, resulta sumamente tóxico para el resto del cuerpo. Si uno tiene una droga dirigida, vos sabés, bueno, este tumor depende de esta vía en particular. Por lo general no es una sola vía, pero sí hay vías claves, digamos, y uno, bueno, usando, por ejemplo, estrategias basadas en nanotecnología, ¿no?, en nanopartículas que pueden llevar más de una droga, pueden llevar, o sea, una droga, pueden llevar un inhibidor de la interacción de la célula con su entorno, todo en un paquerito, digamos, como si fuese un robotito. Bueno, la verdad que hace, yo creo que de acá a 15 años vamos a tener como una revolución en cómo tratamos este tipo de enfermedades y el objetivo, digamos, para nosotros sería lograr la eliminación o por lo menos que las enfermedades se vuelvan crónicas, ¿no? Claro. O sea, que uno pueda convivir con lo que tiene y con una buena calidad de vida. Sí, bueno, te diría que en algunos tipos de cáncer, en particular los cáncer en sangre y demás, se ha logrado eso, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Se ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo que en los 90 cuando aparecieron, por ejemplo, para la leucemia, los primeros tratamientos, era un cóctel de pastillas y hoy creo que se ha reducido a un comprimido por día. Me parece que es como un camino posible, ¿no? Exacto, sí, 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 totalmente, sí. Tenemos que lograr esto para tumores sólidos, o sea, que sea una cosa así, como vos decís, una pastilla y que se mantenga estabilizado y no que tener estas recurrencias que aparecen, no sé, depende del tipo de tumor, ¿no? Pero en cáncer de mama te puedo decir que para la mayoría de las pacientes podés tener, si tenés el tipo que tiene el receptor de estrógeno, el cáncer de mama que tiene el receptor de estrógeno, tenés la recurrencia a los 7, 10 años. Entonces, bueno, tratar de evitar esa situación, de tener una estrategia que ya elimine a todas esas celulitas que han quedado ahí dando vueltas y, bueno, y crear una situación donde ya el paciente está libre de enfermedad o por lo menos de enfermedad detectable. Así es. Bueno, te agradezco enormemente. Un placer poder mantener esta conversación para nuestra audiencia. Que tengas un muy buen día. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias por el interés. Bueno, aquí a quien escuchamos es a una científica argentina trabajando...